hola a todos estamos aquí estamos casados ya vamos a ir a disney ¿cómo estás? a ver, cuidado con esta niña ¿ya entramos? ¿ya estamos adentro? ¿sí? ¿ya empezó a llorar? lo logramos es beach, está chaparro, ¿yo podría ser? ¿sí? ¿verdad? 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 oh, congratulations ya so magical you did you did you did you did you did you you Gracias por ver el video. ¿Dónde estamos ahora? Hollywood Studios. Hollywood California, ¿no? No. Ya. ¿Cuál ha sido tu parte favorita del parque? Nos entramos. Público y frisco. ¡There he is! ¡Hola! Este es un video con un nuevo dispositivo llamado Cámara Nueva de Moni. Y ahora sí puedo enseñarles el cuarto porque ya tengo con qué grabar. Muy bien. Este es el de la camita. Y por acá hay un laguito. Ahora tengo que grabar un hotel porque tengo que grabar. Y ya te vas por acá. Y es aquí el baño. La regadera. Y eso fue todo. Estoy probando por primera vez las... Ranch. Ranch. ¿Qué es el de la camita? ¡Oh, Dios mío! ¡Perole! Están ricas. ¿De verdad? ¡Hola! Opinión. A ver. La ensalada. ¡No! Ahora vamos a probar estos M&M's de galletitas. Una decepción. Están buenos, pero pensé que iban a ser como Puch. Puch. Pero sí están buenos. Este pasillo tenemos que recorrer todos los días para ir a los parques. ¿A dónde vas? Era por aquí. A aquel hielo. ¡Oh, aquel hielo! ¡Ice, ice, ice, ice! A ver, ¿qué más hay? Seguramente nada. Tienda Disney número... No sé qué número. Ya gasté mucho dinero. Estoy muy enojada, pero estoy feliz. ¡Ay, miren! Estas cosas son las paredes. ¡Ay, miren! Ya gasté mucho dinero a tu video. A ver. Este es nuestro hotel que se llama Dolphin. Y el de enfrente se llama Swam. ¡Mami Swam! No alcanza, es muy pequeña. No alcanza, es muy pequeña. Estamos siguiendo a unas chicas porque dijeron ice cream y nosotros queremos ice cream también. No sabemos. ¿Ah, no? ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Pero miren, tiene playa. Es artificial, pero está súper bonita. Es una pequeña playa que da lago. Yo creo que el miércoles vamos a venir aquí. Y esos patitos, no sé si los rentan o los puedes usar gratis. Espero que gratis, porque me quiero subir. Hola. Estamos esperando nuestro barquito para ir a Epcot. 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 ¡Suscríbete al canal! Acabo de ir con Blancanieves a tomarme una foto Y no le entendí ni madres O sea, yo he estado al cien aquí hablando con todo mundo inglés No, así les entiendo un buen de cosas Y esa señora vieja, lo que sea Hablaba así de que Y yo No le entendí nada, yo así le dije Solo entendí ¿Es él tu verdadero amor? Y yo, sí, sí es Así, está muy Blanc y voy Pero la neta, hablabas Super ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos subimos al Frozen y tenía un poco de agua y me mojé el trasero ¡Miren! ¡Nadaremos! 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 No, 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 no. Venimos a descansar al hotel porque hoy tenemos horas extra en Epcot. Entonces decidimos venir a descansar un poco y después ya irnos al show de la noche y así. Entonces descansamos como 40 minutos pero estuvo bien, también comimos y así. Pero ya vamos para el show de la noche. No, no, no. Ahora sí lloré. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Hoy fue un día corto. No, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!